Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de urgencia donde el Ayuntamiento de Leganés pretende dejar clara su postura y su vinculación con la Plaza de Toros cubierta y con la presunta fiesta que se va a celebrar entre el 31 y el 1 de enero. Bien, en primer lugar, hay que aclarar que la cubierta no es propiedad del Ayuntamiento en el sentido de que el Ayuntamiento de Leganés no tiene el pleno dominio de la instalación ni puede contratar o alquilar la instalación por sí mismo. Es decir, no es el mismo caso, por ejemplo, que el del Madrid Arena ni tampoco es el mismo caso como, por ejemplo, podría ser la Plaza de Toros de las Ventas o el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que esas sí son instalaciones de titularidad y pleno dominio, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Bueno, empiezo explicando qué es la cubierta y cuál es el título jurídico que regula todo esto. Esto fue una concesión de obra pública en el año 98 donde el Ayuntamiento cedió un suelo para que se construyera una Plaza de Toros. Entonces, el concesionario, Asuntos, Taurinos y Espectáculos, Sociedad Limitada, se comprometió a construir la Plaza de Toros y a explotarla en exclusiva durante 75 años, de tal forma que ahí el Ayuntamiento lo único que hace, como cualquier otra instalación o como cualquier otra industria, es vigilar el cumplimiento de la normativa de industrias, de la normativa general referente a seguridad, como sucedería con cualquier otro local, comercio, instalación que hay en la ciudad. Por tanto, sí quiero dejar claro que el Ayuntamiento en ningún caso contrata ni directa ni indirectamente con ninguna empresa de organización de eventos. Esto es potestad del concesionario de la Plaza de Toros cubierta, es decir, de Asuntos Taurinos y Espectáculos SL y de su consejero delegado, Julio Torres Vérez. Esto en primer lugar. En segundo lugar, sí que hay que decir que, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Leganés, no nos satisface en absoluto que se celebren este tipo de eventos en nuestra ciudad por los riesgos que conllevan en materia de seguridad naturalmente y, sobre todo, teniendo sobre la mesa la tragedia ocurrida en el Madrid Arena. Y también quiero dejar claro para que se pueda ver con meridiana claridad que el Ayuntamiento en este asunto tiene las manos bastante atadas que este empresario, el concesionario de la cubierta, suele traer a Leganés en la cubierta espectáculos, entiendo desde el punto de vista como alcalde, tampoco dignos o tampoco favorables para la imagen de la ciudad como, por ejemplo, el Expo Cannabis o el Festival del Porno. Es decir, son eventos, son acontecimientos que entiendo que no benefician a la imagen de la ciudad, pero que, a pesar nuestro, se celebran. Y también, naturalmente, en el caso de que se vaya a celebrar esta fiesta, también sería contra el criterio o la voluntad o el deseo, por lo menos, de este equipo de Gobierno. Por tanto, insisto una vez más, quiero dejar muy claro que el Ayuntamiento no tiene ninguna vinculación ni con ninguna de las empresas de Flores, que no se ha puesto en contacto con ellas en ningún momento y que, de haberse puesto en contacto con ellas en algún momento alguien, es precisamente el concesionario de la cubierta. Insisto, el consejero delegado es Julio Torres Vérez. Y, en fin, pues, de momento poco más que añadir a este respecto. Sí, también quiero dejar claro que buscaremos todas las vías legales posibles para, en primer lugar, intentar impedir que esta fiesta se celebre y, en el caso de que legalmente no podamos hacerla, extremar las precauciones y las garantías para que todo transcurra con plena seguridad y con normalidad. Y, a partir de aquí, pues, estamos abiertos a cualquiera de las preguntas que quiera formular. Gracias. 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 결a Z transporte transitica. ¿Cuál es el problema que no se le ha de readingar la próxima competición de la cucha? Bien. En primer lugar, habrá que ver si están todos los permisos para celebrar esta fiesta en regla. Quiero decir que es obligación del concesionario comunicarlo si no va a celebrar o si no va a organizar él directamente la fiesta. El pliego de condiciones de la concesión de la cubierta en esto es muy claro. Pero cuando se va a subarrendar o cuando se va a subcontratar con otra empresa, el ayuntamiento debe en primer lugar saberlo y en segundo lugar autorizarlo. De ahí que le hayamos girado ese requerimiento para que aclare si lo va a organizar él personalmente o se va a valer de otra empresa en el caso que nos ocupa de alguna de las empresas de Flores, ya sea Diviértete o cualquier otra. Ese es un primer paso. El segundo paso habrá que ver también si el plan de autoprotección está actualizado y en regla, que eso hasta el momento lo desconocemos y también se lo vamos a requerir naturalmente. Y ya en último término, entiendo, eso ya lo tendrían que valorar nuestros servicios jurídicos en el ayuntamiento, entiendo que también puede derivarse del pliego de condiciones que esa fiesta no se debería celebrar en el caso de que quien la organice carezca de la solvencia necesaria. Que yo creo que en el caso de Flores o de alguna de sus empresas es evidente que carece de esa solvencia. ¿Y entonces es suficiente que el impago de las flores de la subversión sea para intentar que no se celebre esta fiesta en el ayuntamiento? Podría ser un motivo, pero claro, habría que ver cuál es la empresa que lo va a organizar oficialmente. Es decir, evidentemente, en el mundo de los negocios existe la figura de las marcas blancas, de los testaferros, etc. Entonces, si este señor se ha valido de alguna empresa que esté desde ese punto de vista limpia o al corriente de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social, desde ese punto de vista no podríamos atacarle. Por eso queremos saber, en primer lugar, si ha habido negociaciones con Julio Torres, el concesionario de la cubierta, y en segundo lugar, qué persona o qué personalidad jurídica ha sido la que ha hecho esas negociaciones. ¿Cómo se le ha dado usted, personalmente, y que, presuntamente, el concesionario del señor Flores, podría ser grave esa marcapita que no se trata de la policía? ¿Y la mayoría de ella podría ser tratada de la policía? Pues el día 5, aproximadamente, a las 9 y media de la noche, cuando me llamó Pedro Blasco, del diario El Mundo, para, precisamente, que le diera información a este respecto. Vamos, yo le dije más bien que quien me informaba era él y que, en cualquier caso, yo creo que se equivocó al redactar la noticia que la cubierta, en el sentido práctico de propiedad, no es propiedad del ayuntamiento. Pero lo supimos, efectivamente, pues el mismo día 5, sobre las 9 de la noche. Por tanto, no hemos tenido capacidad real de reacción, porque, bueno, pues ayer, como todo el mundo sabe, fue festivo. Y hoy, pues a primera hora, como les digo, acabamos de dirigir este requerimiento al concesionario de la cubierta para que nos aclare todos estos extremos. En efecto, así es. Nosotros, pues para las fiestas de Nuestra Señora de Butarque, que hay festejos taurinos, por cierto, una obligación contractual del concesionario, decidimos hacer una inspección de industrias para ver si los elementos fundamentales de seguridad estaban en orden. Y, claro, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que las mangueras de extinción de incendios, pues no tenían presión, es decir, no tenían agua. Detectamos otras deficiencias en las instalaciones eléctricas, alguna obra hecha sin permiso y que no se adecuaba al proyecto, y, bueno, pues una mala ubicación de los generadores. Entonces, le hicimos corregir todas estas deficiencias y, en efecto, pues estuvo clausurada, creo recordar, que durante 15 días, mientras se subsanaban esas deficiencias. Sí, y si hubiera una pregunta, me hubiera dicho que hay una obligación contractual en el riesgo de producciones de la empresa, en efecto, y nosotros autorizarlo. ¿En caso de que vosotros no nos acabáis de estar sumado? Naturalmente, pero primero, tenemos que saber, a ciencia cierta, si realmente esa fiesta va a tener lugar ahí y si va a ser una de las empresas de flores. Perdón, de flores. En cualquier caso, tenemos esa vía legal, en primer lugar, pues para impedir que esta fiesta se celebre. Y si es así, pues naturalmente la vamos a emplear. ¿En plazo de tiempo a la comunidad de esa funcionalidad, si va a ser una de las empresas de flores? Pues específico no, pero hombre, yo entiendo que se debería comunicar con antelación suficiente, como mínimo 15 días, 15 o 20 días, ¿no?, pues el plazo habitual, ¿no?, en el trámite, en el procedimiento administrativo. Y casi, casi, pues están fuera de plazo. Por tanto, les hemos dado un plazo de tres días, improrrogable, para que nos aclaren los extremos que exigimos en el oficio que le acabamos de remitir. Y, naturalmente, si no lo hacen, pues esa fiesta no se celebrará en ningún caso. ¿Han podido contactar con los flores o con la empresa de flores? No, no contestan al teléfono. No hemos podido ponernos en contacto porque no contestan al teléfono de ninguna forma. Por parte de la Comunidad de Madrid, ¿se requiere dar un saludo hasta la fiesta en caso de que se quede en la comierta o tiene la licencia de espectáculos especiales? Tiene la licencia de espectáculos especiales, pero solo por un tiempo de 12 horas. Y si quieren ampliar horario, sí deberían pedir licencia especial a la Comunidad de Madrid. Esa licencia la se concedió prácticamente cuando, a poco tiempo de formalizar la concesión. Estamos hablando del año 1998, que es incluso anterior a la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid. Creo que recordad que es de 2000 o de 2001, que es la que regula todas estas cosas. ¿Alguna cuestión más? Sí. En caso de que la señora se da, ¿tiene la experiencia de espectáculos de la Comunidad de Madrid en el estado de la Comunidad de Madrid? Sí, lo acabo de decir. Bien, pues eso habrá que montar un dispositivo especial coordinado con Policía Local y Policía Nacional para evitar que se produzca el botellón en la esplanada del recinto ferial. ¿Qué es lo que se ha hecho en el estado de la Comunidad de Madrid? Bien, normalmente tenemos un patrulla de policía local y apoyado por otro patrulla de Policía Nacional, como mínimo. Porque sí que es verdad que es una zona conflictiva. No por el coso, porque en el coso no se celebran eventos todos los fines de semana, pero sí por los locales comerciales que están en los bajos de la plaza, en la primera planta, que, bueno, pues eso sí, son discotecas, discobares, etcétera. Así es una fuente de conflictos y de problemas todos los fines de semana. Por eso digo que ya tenemos, por desgracia, cierta experiencia en todo esto. ¿Perdón? El aforo de la plaza, el aforo general son 12.859 personas. Sí, 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 sí. Ese es el aforo total máximo. ¿Qué le parece que los gestores de la cubierta no hayan contactado con el estado de la plaza? Bien, la verdad es que los gestores de la cubierta nunca han procedido con demasiada buena fe con este ayuntamiento. Entonces, me parece grave, pero no me sorprende. Porque, bueno, pues la prueba la tenemos en que quienes han provocado todo este revuelo son precisamente los gestores de la cubierta y la verdad, como ayuntamiento, pues nos ha pillado por sorpresa. Ya les acabo de decir que nosotros tuvimos noticia de la intención de que se celebrara esta fiesta en la cubierta pues el viernes, perdón, el viernes no, el día 5 a las 9 de la noche aproximadamente. Por tanto, quiero manifestar una vez más mi descontento y mi desacuerdo con el concesionario de la cubierta por esta forma de actuar que, por desgracia, es habitual en él. ¿Va a mantener el acuerdo con el concesionario de la cubierta en la cubierta en la cubierta? Sí, naturalmente. Es decir, lo primero que hemos hecho es comprobar si en los registros de la Comunidad de Madrid ha habido alguna petición o comunicación para celebrar esta fiesta. En principio, si se limitan a 12 horas nada más, no tendrían por qué hacerlo, pero por si acaso lo hemos comprobado y no existe comunicación ni petición de ningún tipo en los registros de la Comunidad de Madrid. Entonces, en el caso de que, por desgracia, se celebrara esta fiesta, naturalmente actuaríamos en plena coordinación con la delegación del Gobierno a efectos de garantizar la seguridad. Pero ya les digo que vamos a hacer todo lo posible desde el punto de vista legal para que la fiesta no se celebre.